¿Qué es lo que se vende como miel pura de abeja? Que es azúcar y que encima es adictivo, no es lo mismo que la miel. Que de pronto creemos que el aceite es puro de oliva y está cortado con aceite de soja o con aceite mezcla y así de seguido. Es decir, que en cuanto a la calidad, esto que está en manos de la industria, se está produciendo lo que la UAD señala como un verdadero fraude alimentario. No hay control, yo diría hay un descontrol sobre la alimentación que consumimos a diario. La estadística en el país dicen que ya tenemos un 40% de niños en edad escolar con sobrepeso y obesidad. Esto es muy grave, esto es muy grave porque ya nos están anunciando menor expectativa de vida y mayor compromiso con enfermedades crónicas que se van a atravesar toda su vida. Tenemos una sobrealimentación que no es tanto por el volumen sino por la calidad, ese exceso de azúcar, ese exceso de sal, el exceso de grasa, que es lo que acompaña especialmente como conservantes, como emulsionantes a los productos altamente industrializados, a los que llamamos ultraprocesados, que son los de mayor consumo. Y entonces por eso hacemos algunas recomendaciones, nos preocupan los comedores escolares, nos preocupan los entornos saludables. Y estas enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, tienen este factor como condicionante, pero que tienen algunas cuestiones que los agravan, que encima nos lo venden como saludables. Entonces vos decís, qué sé yo, los productos light y resulta que la investigación demuestra que no son light. Y muchas veces porque creemos que esta mermelada o esta manteca es light, abusamos, digamos, de su consumo, pero que al mismo tiempo arrastra otra situación. Nos hace culpógenos, digamos, somos culpables de alimentarnos mal, de ser muy sedentarios nosotros y por eso. No, son los ambientes, es la publicidad, es lo que nos acompaña, los ambientes obesógenos que acompañan no solamente nuestra adultez, sino nuestra infancia, que eso es lo peor y lo más condicionante. Esta nueva generación va a tener una expectativa de vida menor a la nuestra por todos estos condicionantes que mencionamos, pero que en el centro de la preocupación es el tipo de alimentación que estamos comiendo.